Como bien dices, es un palo perder, pero bueno, de esta manera al final, pues con el trabajo, el esfuerzo que ha hecho el equipo durante los 94 minutos, pues es un palo bastante duro. A partir de ahí somos profesionales, somos conscientes de que esto es fútbol, que al final, pues muchísimas veces nosotros hemos ganado en los últimos minutos y hoy nos han ganado en los últimos minutos jodidos. Nos vamos a casa jodidos, el equipo está jodido, pero bueno, hoy descansar y mañana ya a tope pensando en el siguiente partido. No es la primera vez que tanto ellos como yo, como el Valencia, han estado en situaciones de esas. Siempre, no siempre, desgraciadamente es bonito el fútbol. Hay veces que te toca vivir, como a mí me tocó el Villarreal el año pasado, pues vivir momentos difíciles. Hay que tener siempre la cabeza fría, intentar tener los pies en el suelo y trabajar al máximo para sacar este tipo de situaciones. Nosotros, pues mira, veníamos de una dinámica muy buena, gracias a Dios, que no hemos podido sumar de tres aquí también en este campo. Y bueno, nos vamos jodidos, pero sabiendo que el fútbol es así y al final este equipo, gracias a Dios, el año pasado hizo una buena temporada y nos permitió jugar Champions y gracias a Dios, pues tenemos dentro de tres días un partido importantísimo para resalcernos.